¡Ole ahí! Yo cantaba como un jiliguero, pero el tiempo fue pasando sin perder una afición y sueño que estoy cantando, vestido de mataón. Y abridme de par en par las puertas de los chiqueros que yo quiero torear. Como Belmonte y Granero, fandango por Molinete y un pase por Soleá, una serrana de pecho y el toro se va a arrancar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que el toro se va a arrancar! Soy cantante, soy torero, soy torero, soy cantante, soy de España. ¿Qué más quiero con eso, con eso tengo bastante? Se me figura en la escena cuando canto mis fandangos y acabando la faena. La plaza me está clamando, en la plaza y en el ruedo, con el foco y bajo el sol, entre el toreo y el cante, yo reparto el corazón. Y abridme de par en par las puertas de los chiqueros que yo quiero torear. Como Belmonte y Granero, fandango por Molinete y un pase por Soleá, una serrana de pecho y el toro se va a arrancar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que el toro se va a arrancar! Soy cantante, soy torero, soy torero, soy cantante. Soy de España gay, más quiero con eso, con eso tengo bastante.